Me registré, fui a la maternidad de La Carusieña, la señora del Consejo Comunal vino y me informó que tenía que ir al banco porque habían salido unos listados, realmente no me esperaba, me cayó como una sorpresa del cielo. Me vino a censar por parte de las cuadrillas acompañadas por el Consejo Comunal, me pidieron los requisitos y creo que salí beneficiada porque de verdad cubrí las expectativas de que de verdad soy una mujer que necesitaba el beneficio, bueno no es para mí, es para mis hijos, tengo dos hijos, tengo un hijo que es discapacitado, tiene problemas de habla y gracias a la misión, bueno, él va a tener un futuro mejor porque va a poder tener su entrada de dinero seguro, voy a poder comprarle sus cosas para la escuela y esta ayuda que nos están dando con la misión, gracias al presidente que siempre se está acordando de nosotros los pobres. La sorpresa más grande cuando fui al banco no había cola ni nada y me dijeron de una vez, no señora pase por acá, me dieron una tarjeta de débito y automáticamente de la emoción salí corriendo al bicentenario y de una vez lo primero que hice fue un buen mercado para mis hijos, tengo cuatro niños del cual uno me sufre de dislexia y la psicopedagoga automáticamente me dijo que no tuviera esperanza de que él tuviera nada, o sea que llegara al bachillerato, pero que sí le podíamos hacer una formación de trabajo. Bueno, le doy muchas gracias a mi presidente porque esta es la mejor sorpresa que me ha dado, realmente no me lo esperaba. Yo le pido a Dios que le dé mucha vida y que siga aquí ayudándonos, que todos vamos a seguir siendo, vamos a estar iguales, ya se acabó la exclusión, que nos van a seguir excluyendo de que a los pobres para un lado, los ricos para otro lado, bueno, no, ya eso no va a ser así, ahora todos somos iguales, gracias al presidente que siempre nos va a estar pendiente de nosotros. Soy una de las beneficiarias de la pensión, gracias a Dios primeramente y al presidente Chávez. El 13 de febrero me salió la pensión, tenía nueve años, entrada en diez, inscrita, no me había salido. Me mandaron la hoja, entonces yo llamé para Caracas, siempre llamaba para allá, entonces llamé para Caracas, entonces me dijeron que me había salido en Corbanca, entonces fui y me pagaron de una vez. La griega fue tanto que esa noche no dormí nada, entonces por la mañana me fui a, el hijo me la fue a sacar en internet. Gracias a Dios ya estoy cobrando y me alegra mucho porque estoy contentísima por eso, porque en verdad, una hora la necesitaba mucho, demasiado, la necesitaba para las medicinas, para un poco de exámenes que me han mandado, resonancia y todo, por la enfermedad mía, que es la atritia. A las otras abuelas que tengan paciencia, porque hay que tener paciencia, porque yo tenía, ya nosotros teníamos ya ocho años, ¿verdad? En este, ante todo mi saludo y le deseo la salud, el primero Dios y después Chávez. Y le deseo buena suerte, le deseo que se recupere bien, porque nosotros estamos con Chávez. Que fue concebido por voto de los venezolanos, nació en Barina, padeció bajo el poder de Miraflores.